El 20 de junio va a ser un día muy especial porque por primera vez aquí en el condado Palm Beach, Aspira Palm Beach, va a tener el torneo de golf, el cual se va a realizar en el Atlantis Country Club, que queda en Atlantis, cerca de Lake Worth, en un lugar muy cercano, en un lugar, un campo de golf precioso, donde han jugado muchas personalidades del golf. Así creo que va a ser un día muy divertido, comenzando a las 8 de la mañana bien tempranito con un desayuno muy rico. Va a ser un día donde vamos a estar jugando, después va a haber una subasta silenciosa, va a haber un almuerzo, va a haber mucho entretenimiento luego del torneo y se van a entregar también los premios a las personas que hayan ganado el torneo de golf. Se decidió realizar el torneo de golf para recoger fondos para las becas. Como tú sabes, Aspira es una organización que ayuda a los muchachos a continuar sus estudios, los impulsa, y este torneo, el objetivo principal es recaudar fondos para esas becas para los muchachos en la escuela. Esta es la primera vez que se va a realizar el torneo de golf de Aspira Palm Beach y esperamos que sea un evento que la comunidad lo apoye, que la comunidad de negocios lo apoye, que se interese en él para que crezca y se recojan mucho dinero para las becas y así podamos seguir creciendo y ayudando a los estudiantes del condado. ¡Gracias!